Muy bueno el pase. ¡Qué golazo! Y el abanderado dice que es válido el gol. Muy buena jugada. ¡Golazo! ¡Qué golazo la chilena! ¡Suscríbete al canal! ¡Golazo! 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 Ahora sí me tocó correr. corrí desde el estacionamiento corrí desde el estacionamiento hasta acá corrí como 20 minutos bueno pues ya llegué aquí al asiento ya llegué por fin adentro al estadio justo a tiempo gracias a dios llegamos justo a tiempo estoy cansado corrí casi 25 minutos sin parar pero aquí estamos ya van a seguir los jugadores ahí están los jugadores saliendo a la cancha ahí se puede apreciar ahí está saliendo el Real Madrid y el Manchester United al terreno de juego gracias a dios un partido más un juego más gracias a dios vamos con todo Madrid a ganar a ganar Madrid vamos vamos a la Madrid vamos a la Madrid a perder Manchester los tiburones rojos de Veracruz todo listo para comenzar el partido ahora sí ya estoy un poco más calmado ya me relajé troté casi 25 minutos sin parar pero gracias a dios aquí estamos gracias a dios a punto de vivir un partido más gracias a dios Real Madrid contra Manchester United y primeramente dios este sábado el Real Madrid contra el Barcelona espero sea un gran partido de fútbol que lo gane el mejor yo aquí le voy al Real Madrid ¿cuál es tu jugador favorito? Ronaldo es el mejor Benzema también es el mejor y aquí ¿cuál es tu jugador favorito de este partido? este partido Judd Bellingham y Ardang Guller ¿cuánto crees que va a caer el partido? 4 a 0 ¿cuánto crees que va a caer el partido? 2 a 1 2 a 1 favor Madrid ¿cuál es tu jugador favorito? Luka Madrid ¿ya has visto el Real Madrid antes o primera vez? en vivo en la primera pero en la tele ¿y estás emocionado? sí mucho ¿qué le dirías a Luka Modric si estuviera aquí presente? una foto y que me firme gracias ¿disfruta el partido? sí ya comenzó el partido esperemos que sea un partidazo va a estar muy cerrado este partido nunca había visto jugar al Real Madrid nunca había visto jugar al Manchester United y estoy emocionado el estadio está lleno de madridistas se escucha Madrid Madrid en todo el estadio se le lleva Luka Camavinga la tiene una hermosura de estadio miren qué belleza tenemos uno de los mejores estadios de Estados Unidos un estadio mundialista la futura generación emocionados primera vez que ven el partido y están contentos en el primer minuto se lesionó un jugador del Manchester United no sabemos exactamente qué fue lo que pasó pero ya lleva lastimado unos dos minutos aproximadamente bueno el intento ole supuestamente se ve la pelota Camavinga Luka Luka Modric muy bueno el pase golazo qué golazo y el abanderado dice que es válido el gol 1 a 0 ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Madrid! ¡Así es! ¡Vamos! buen gol del Real Madrid se la picó buenísimo al portero ya lo va ganando al minuto 5 antes del minuto 5 ya lo va ganando el Real Madrid 1 a 0 minuto 5 y el jugador del Manchester United salió lesionado al minuto 5 ya acaban de hacer una modificación el equipo de Manchester United valió el gol 1 a 0 minuto 5 el Real Madrid veremos cómo cambia el partido con este resultado Vinicius ley de la ventaja qué buen pase le acaba de poner se nota la diferencia de los jugadores europeos ya casi empataban ya casi el 1 a 1 fue un pase pero casi casi perfecto que le puso al jugador se nota la diferencia de los jugadores que juegan en Europa una gran diferencia que pase un poco larga pero está jugando bien en el Manchester United también juegan muy rápido se nota la gran diferencia muy bueno el partido Luka Modric muy buena jugada no estorbe árbitro no estorbe porfa y el Real Madrid juega súper rápido buena camavinga una gran diferencia vamos Vinny vamos Vinny ole buena Luka buena Luka si era Luka que la otra sale ahí está la porra de Manchester United buena buena portero así es sigue llegando más gente al estadio y eso que ya van 15 minutos del partido y honestamente parece que de venas van como 3 minutos no parece que van 15 minutos está pasando rapidísimo este partido está tan entretenido el juego que no me gustaría que termine pronto gole gole Buena Luka Bien defendido del jugador de Max Trinidad Vamos García Buena presión Camavinga Dele choque, choque de cabeza, choque de cabeza, profe Profe, profe, choque de cabeza Muy buen pase Solamente los jugadores europeos se atreven a hacer eso O tienes que realmente tener una muy buena técnica para intentar eso Que buena Ole Muy buen pase Ya casi El Manchester United ha estado muy cerca de empatar este partido Muy cerca ¿Qué te pareció el partido hasta ahorita? Pues muy bien Solo que Manchester está dominando la cancha Pero muy bien ¿Qué te pareció el gol? Estuvo padrísimo, me encantó No puede ser como la falló No le pegó la pelota Super mal, super mal, super mal Buena Bien defendido Ole Bien defendido nuevamente Ole Ole Que equipazos Equipazos No hay palabras para describir Que bien juegan estos equipos Que bien juegan estos equipos Ole Ole ¿Vivo de la police carradón del portero? Chagradón del portero Chagradón del portero Pastor 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 Muy larga, muy larga ¡Amen! 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 ¡Qué cambio de juego! ¡Va el contragolpe! ¡El contragolpe! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Bien defendido! 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 ¡ Ahí la lleva Luka Del otro lado Del otro lado Al 20 Vamos al 20 Que pase Gracias Gracias ¡Muchas de verlos! ¡Muchas de verlos! ¡Muchas de verlos! ¡Muchas de verlos! ¡Se acaba de terminar el primer tiempo! ¡Van 1-06! ¡¿Usted le va ver a Veracruz?! Claro, toda la vida. Gracias a los políticos nos lo quitaron, gracias a todo Iraragori, a gente de la federación que no quiere que el equipo esté en primera división, pero los tiburones van a volver y el tiburón no se va. Va a volver, ya están derrumbando el estadio para hacerlo de nuevo, ahí nos vamos por allá en un año. ¿Usted se verá, Cruz? Sí, venimos a ver el partido aquí con el Real Madrid-Manchester y bueno, la playa del tiburón a donde quiera, en todo el mundo. Representando a México. Claro, claro que sí. ¿Y qué le pareció el partido? Hasta el momento bien, Madrid dominando, jugadorazo Beringham y bueno, es muy bueno. ¿Cuánto queda el partido? Yo Madrid 3-1. ¿Y este sábado juegan contra Barcelona, cuánto queda ese partido? Yo creo que va a ganar Madrid 2-0. ¿Un saludo que le gustaría mandar? A toda la familia de Veracruz y que en México todo esté bien, siempre salud, primero que nada. Riva tiburones. ¿Cómo te llamas? Luis Arturo. ¿Qué te ha parecido el partido? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué te ha parecido Luka Modri? Juega súper bien. ¿Cuánto crees que va a caer el partido? 2-1-2-0. ¿Un jugador que te gustaría tener aquí presente que no se llama Luka Modri? Vinicius. ¿Qué le dirías a Vinicius? Igual que me firmara y una foto. ¿Y qué equipo te gustaría jugar? En el Madrid. ¿Qué posición juegas? Mediocampista. ¿Un saludo que te gustaría mandar? A mis amigos. Gracias. De nada. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver Ya casi un golazo. Olé. 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 Ya casi Está jugando mejor El Manchester United en esta segunda parte Ole Lo quita Modric Buen intento, buen intento Sentíamos que era gol El Manchester United parece que se trajo tres equipos Siete cambios Casi todo el equipo va a salir Siete cambios Uno Se va lo quita Número 23 33, Brandon Williams 34, Donnie Van Der Beek Y a casi Ole Contra golpe Muy buena jugada Qué buenísima jugada No saben la emoción que se siente ver estos equipos jugar No tienen una idea Esto no se compara Con un equipo De la MLS O de la Liga Mexicana Estos en tres Cuatro toques Te llevan de portería a portería Y jugando de lujo Estos equipos De tres, cuatro toques Van de portería a portería Y te hacen una jugada Hermosísima Ole Ole Verdaderamente son unos jugadorazos Jugadorazos Parecía que era gol Buen cambio de juego Es que Real Madrid En los contragolpes Son letales El Real Madrid En contragolpe Te define un partido Una de las grandes cualidades De Real Madrid Son los contragolpes Y lo ha demostrado En ese partido No puede ser como no entró esa jugada No puede ser como no entró ese gol Esa María, profe Esa María Vamos en el minuto de 69 Y luego ganando el Real Madrid 1 a 0 Sale Vinicius Gracias a todos los fans Gracias a todos los fans En elثio Nade affirme Real Madrid academia Madrid Madrid V Madrid Activa Maryland Rubén 처벌 Percipro ¿Se durmió? ¿Se durmió? ¡Vamos papá! ¡Déjala correr! 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 ¡No hay portero! ¡No hay portero! ¡Déjala correr! 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 ¡Cheena correr! ¡ miał fulfilled best해요! ¡MAT IT! ¡اح hitting a fans! ¡Vanúsela correr! ¡H fermented! ¡NOTRIO BATI! ¡MATIT! ¡Adiós! ¡Adiós!